¿Qué es el plano de proyección horizontal? Es su representación sobre el plano de proyección de perfil. Vamos a hacer la representación sobre el plano de proyección de perfil. Y aprovechamos el siguiente ejercicio. Este plano P', si nosotros dibujamos lo que va a ser el plano de proyección de perfil, vemos claramente cómo la traza queda perpendicular al plano de proyección vertical sobre el plano de proyección de perfil. Esta traza se va a llamar P', ¿de acuerdo? Y en el momento en el que yo realice su representación en el plano de proyección de perfil, como puede ser, por ejemplo, aquí en este caso, lo que va a suceder es que la cota se va a mantener la misma y sobre el plano de proyección de perfil se verá cómo es paralelo al plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Representándose simplemente esta continuación paralela a la línea de tierra como P', ¿de acuerdo? Esta sería la tercera traza de mi plano paralelo al plano de proyección horizontal P, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a este caso. En este caso tenemos un plano que es paralelo al plano de proyección vertical y se observa claramente cómo sobre el plano de proyección de perfil se desarrolla la traza de perfil del plano Q', Q' Q' será perpendicular al plano de proyección vertical y de esa manera se va a ver sobre el plano de proyección de perfil y además dejará constancia de una distancia o alejamiento determinado respecto del plano de proyección vertical, ¿verdad? Pues entonces lo que voy a hacer es centrar con el compás en el punto de corte del plano de proyección de perfil con la línea de tierra y con distancia hasta la traza horizontal Q me llevo en sentido contrario a la aguja del reloj la distancia para integrarla sobre el plano de proyección de perfil que dará, por lo tanto, como Q' esta recta que expresa la traza sobre el plano de proyección de perfil del plano Q. Vamos a pasar ahora al plano correspondiente proyectante al plano de proyección vertical si yo modifico levemente este plano es decir, vuelvo a decir que la traza vertical en un plano proyectante al plano de proyección vertical pues puede tener una inclinación indeterminada, ¿de acuerdo? esta inclinación lo que voy a hacer es voy a cambiar voluntariamente la inclinación de la traza vertical de tal manera que al hacerla más bajita va a cortar claramente con el plano de proyección de perfil ¿de acuerdo? de esta manera quedando determinada la traza sobre el plano de proyección de perfil P' vemos como es paralela al plano de proyección horizontal ¿de acuerdo? y eso se va a ver de la misma manera sobre el sistema diédrico tenemos este plano P, es decir, el plano de proyección de perfil situado de esta manera y haciendo contacto con lo que va a ser este punto que me determina una altura determinada ¿de acuerdo? aquí pues bien, será a partir de este punto en el cual yo trace mi P' doble prima ¿de acuerdo? paralelo trazada sobre el plano de proyección de perfil paralela a la propia línea de tierra también ¿de acuerdo? y por último tenemos este caso ¿de acuerdo? en el que yo puedo prolongar un poquito más la traza de proyección la traza horizontal del plano Q y veré cómo será perpendicular al plano de proyección horizontal de esta manera quedándose como Q doble prima el plano Q así que yo para pasarlo al sistema diédrico levanto un plano de proyección de perfil y lo que voy a hacer será atención llevarme esta medida ¿de acuerdo? sobre el plano de proyección de perfil es decir abatirlo hacia atrás 90 grados centro con el compás en este puntito y tomando la medida con un giro de 90 grados en sentido contrario abajo del reloj sitúo sobre la recta auxiliar que sería la línea de tierra la misma distancia ¿vale? y desde este punto simplemente lo que voy a hacer es trazar una recta que sea perpendicular al plano de proyección horizontal perpendicular a la línea de tierra y etiquetarla como Q doble prima la traza del plano Q sobre el plano de proyección de perfil ¿vale? 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 ¡Gracias!